Bueno, quiero mandarle una felicitación primero a Edith, que era la sonidera, que era mujer, que es Jake's Jake. Dentro de los sonidos, igual, en sus últimas decisiones, de verdad, se va a ir súper bien, a usted. Veo que se quiere mucho, y es el modelo de historia que ha ponido canela divina, la primera mujer que hemos sonidera. Te lo dices. Gracias, Edith.